Las dinámicas sociales, ambientales y económicas se han transformado de manera significativa en el 2020 y por eso vale la pena que todos nos preguntemos qué tanto hemos cambiado como personas, como sociedades, como organizaciones, como región y cómo vemos hoy materializado este cambio que queremos en un mañana. Es una realidad que la tierra y todos lo sabemos está perdiendo su capacidad de regenerarse y está en nuestras manos poderlo revertir. Hoy queremos aprovechar este diálogo para que no solo conozcamos experiencias inspiradoras de los invitados que nos van a acompañar, sino que también encontremos formas en las que juntos sumemos y unamos esfuerzos para vivir en mayor armonía con nuestra casa, con nuestro hábitat, con el mundo en general. Ante todo esto que les estoy mencionando, solo debemos tener una reflexión. El mañana parte de la sostenibilidad que logremos construir desde el presente.